Vaya que ahora sí que traen bronca, bueno, siempre han tenido, ¿no? Los partidos políticos siempre traen broncas internas, tratan de, como dice el dicho, de lavar la ropa en casa y que no la vea nadie, pero ahora sí que el rompimiento, hay un rompimiento entre el líder de los senadores de Morena, el coordinador de la Junta Política del Senado, Ricardo Monreal, y el presidente de la República. Y en una entrevista que dio Monreal, recientemente dice que ya no ha ido a desayunar en más de un año con el presidente y que, bueno, pues que cada... A ver, dinos qué está pasando, no quiero robarme tu nota, Venus. Pues mira, Eduardo, yo creo que aquí ya se queda de manifiesto el distanciamiento que hay entre el presidente y Ricardo Monreal, que es el senador, es el líder de la bancada de Morena en el Senado, y efectivamente hace unos días el reforma a quien el presidente López Obrador considera como una especie de boletín del conservadurismo, así lo dice siempre, le hizo una entrevista a Ricardo Monreal y en ella se habló de la asociación presidencial y se habló de las aspiraciones que tiene Monreal para ser el candidato y Monreal fue el que se dijo que él sería la mejor opción porque él es moderado. No dijo la palabra moderado, pero usó la palabra que él es el único que haría consenso y lograría acuerdos con todos, ¿no? Y dijo que los radicales, sin decir nombres, pero para mí es claro que se refiere a Claudia Sheinman y ese grupo, van a destruir al país y que no va a haber nada que recoger después. Bueno, eso fue lo que dijo Ricardo Monreal hace unos días. Y hoy en la mañana el presidente se refirió a esta entrevista y efectivamente dijo que él es radical, que su movimiento es radical, que porque radical quiere decir sacar de raíz, extirpar de raíz la corrupción y a los corruptos y a los privilegios. Siempre con esa cara... Eso no es el radicalismo, ¿eh? No, no es el radicalismo, pero digamos que siempre... Mira, el radicalismo, y lo voy a leer porque no lo traigo en memoria, pero es una corriente política surgida en la segunda mitad del siglo XIX a partir de la creación de partidos radicales en varias partes del mundo. Aún sin ser homogéneo y habiendo seguido evoluciones diferentes en cada país, el radicalismo histórico se caracteriza por su postura intransigente respecto a una serie de principios humanistas, racionalistas, laicos y republicanos y una visión más avanzada de la sociedad desde una perspectiva liberal progresista con especial acento en los derechos civiles y en los derechos políticos. Los radicales pretenden reformar profundamente de raíz el orden político, científico, moral e incluso religioso. Así es, Eduardo. Ya sabes, mira, yo siempre pienso, siempre lo he dicho que el presidente tiene una especial habilidad para sortear una serie de dificultades por las que va atravesando o contestar de manera bastante efectiva lo que le van diciendo y aunque acabas de definir muy bien lo que es el radicalismo, le dio, digamos, que lo que hizo López Obrador es decir, sí somos radicales, la palabra, estoy citando al presidente, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz a los corruptos y eso créeme que suena como música para los oídos de todos sus seguidores que están muy pendientes. Pero es más que eso, el presidente al decir que es radical no solamente quiere erradicar la corrupción, el presidente lo ha dicho, él encabeza lo que él llama una profunda transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales del país, no solamente es ir contra la corrupción. Sí, es todo un movimiento. Sí, sí, sí. Es todo un movimiento, a ver, ¿y quiénes se identifican? Pues los que más se identifican con López Obrador, ¿quiénes son? Claudia Sheinbaum, Martí Batres, la secretaria de Energía, todo este grupo que son los radicales dentro de Morena. ¿Quiénes son los no radicales que podemos decir los tranquilitos? Pues una bola de expriistas como Monreal y Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera, ¿no? Son progresistas más a la antigüita. Sí, sí. Y mira, en algo creo que tiene razón el presidente desde su punto de vista, es decir, quiero decir que es congruente con lo que él está diciendo, aunque yo no esté tan de acuerdo. Pero bueno, él dice que es momento de tomar partido, que no se puede andar con medias tintas, que ser tibio es un error. Y con eso se lo está diciendo a Monreal, que se acaba de decir en la entrevista que él es moderado, que él está en el centro, que él es socialdemócrata y todas estas cosas. Pues aquí de plano el presidente le está diciendo, pues no se trata de hacer eso, se trata de tomar partido y se trata de moverse en pro de esta transformación de la vida pública, esta llamada cuarta transformación. Lo que yo siento es que Monreal sabe que no tiene destino más adelante de donde está en Morena y sabe que si no es candidato presidencial en 2024, pues seguramente ya se le fue el camión para el resto de su vida. Sabe que Morena no va a ser. Él se está posicionando, me imagino yo, para ser candidato por otro lado, no sé por cuál lado crea que le va a poder ganar a quien Morena designe, bueno, a quien el presidente designe como candidato en Morena, pero yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va. Por ahí va, Eduardo, yo también estoy de acuerdo contigo y creo que Monreal como candidato a la presidencia en Morena con esto que acaba de ser el presidente y una serie de... No, desde antes, desde antes. Yo creo que no tiene muchas oportunidades. No las tiene. Para mí queda claro que la apuesta del presidente, por lo menos al día de hoy, es Claudia Sheinbaum y bueno, ya se definieron quiénes son los radicales, quiénes son los moderados y por ahí queda para mí, a mis ojos, como moderado también Marcelo Ebrard. Ángelo. Bueno, yo pienso que progresismo no es apostarle al divisionismo, ¿no? Hay por ahí antecedentes de que Morena ha sido un partido divisionista. O sea, siempre ha buscado por... Bueno, como herencia del PRI, siempre han hablado de un bloque y la realidad es que no lo son. Vienen de tribus, vienen de ideologías, incluyendo los expriistas y ese progresismo que divide, pues no es funcional, y mucho menos cuando eres un Estado, cuando tienes que integrar y no dividir. Entonces, yo veo que en el discurso de la propuesta política no hay moderación. ¿En el discurso de quién, por favor, no me queda claro de quién hablas? En el discurso de Ricardo Monreal no hay moderación, no hay un Estado de moderación, y bueno, y es parte de la misma naturaleza de Morena. ¿Y del otro lado de Morena sí lo hay? Bueno, pues son el Estado gobernante y habrá que ver en el proceso de las encuestas cómo van a dirimir si es que se quedan así en bloque o habrá otra división, Eduardo. Qué bueno que tú le creas a las encuestas que anuncia Morena. Te felicito. Me encanta tu ingenuidad refrescante porque nunca han mostrado una de las encuestas que hacen. Coincido, pero es naturaleza desde sus estatutos así es como ellos han decidido nombrar sus candidatos y coincido contigo, no es nada transparente como lo hacen. Miras, la encuesta se llama Dedito, por favor, Jack, despertemos, por favor. José Luis Romero Hicks. Bueno, yo creo que es importante analizar cómo se va a comportar, sobre todo el año que entra, en el 2023, el presidente de la República, porque existe ya una especie de tradición de que el presidente de la República en su rol de jefe de Estado y jefe de gobierno tiene que mantener cierta distancia de las decisiones de la asociación. Y lo hemos visto ya después de algunos presidentes en donde ya no han logrado, digamos, usar ese dedito del que habla Eduardo para designar al candidato a la asociación. Y evidentemente que el presidente López Obrador, en su rol dentro del partido de Morena, tendrá que irse acomodando. Y yo no estoy tan seguro que Ricardo Monreal no esté buscando la candidatura de Morena, porque creo que en el fondo sabe que es el partido que más posibilidades tiene de triunfar en el 2024. Pero en el fondo sabe que no va a ser, entonces, ¿para qué perder el tiempo? A ver, y ojo, tú hablas de presidentes que, mira, Fox trató de meterse en la sucesión y no pudo. Calderón trató y no pudo. Peña Nieto trató y no pudo. Pero el presidente López Obrador pertenece a otra especie política y yo siento que sí va a poder. Pero mira, Ricardo Monreal está empujando mucho para que sea una elección abierta y no solo por encuestas. Y en ese sentido, él tendría mayores posibilidades de ser el candidato en el escenario de que sea algo abierto. No lo van a dejar.